Eso En un circo, hazlo que me vea un ritmo Que me hace bailar y tomen Todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila, esta cumbia mueve Mueve la cintura, todos las manos en alto Y grite, y tengo locura Baila, baila, esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado todos Vamos a bailar Siento algo que me vuelve un ritmo Que me hace bailar y tomen Todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila, esta cumbia mueve Mueve la cintura, todos las manos en alto Y grite, y tengo locura Baila, baila, esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado todos Vamos a bailar Vamos a bailar Baila, baila, esta cumbia Baila, baila, esta cumbia Baila, 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 esta cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Baila Baila, 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 esta cumbia Baila, baila, esta cumbia Gracias.